Del 9 al 18 de octubre se llevará a cabo la décima Copa Galápagos, donde nuestro país recibirá alrededor de 300 regatistas de Chile, Perú y Estados Unidos. El anuncio se dio a conocer el 10 de septiembre en el Yatch Club Naval de Guayaquil. En esta competencia deportiva quedan expuestas de las mayores virtudes del ser humano, como también las maravillas naturales de nuestro Ecuador y las más desarrolladas tecnologías y habilidades de la navegación deportiva. Este es un hito histórico con esta regata que creo que es una de las más grandes del mundo, con 750 millas de recorrido en tres etapas distintas y lo más importante, haciendo presencia en nuestro inmenso territorio marino. La regata iniciará en Salinas y finalizará en las Islas Encantadas y contará con un recorrido de cinco trayectos en los que atravesarán alrededor de 650 millas náuticas en las hermosas costas de nuestro país. Este importante evento se realiza cada tres años en nuestro país y es una excelente oportunidad en la que el Ministerio de Turismo busca posicionar al Ecuador como una potencia del turismo deportivo de aventura. Viaja primero Ecuador. Ecuador potencia turística. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.